No me da miedo Yo no creía lo que todos me contaban Estaba ciego y nunca supe la verdad Hoy me he quitado la venta de mis ojos Y he descubierto la triste realidad Vivir contigo es un infierno en esta tierra Y yo soy bueno y no me quiero condenar Quiero ir al cielo con alguien que me quiera Por mi te puedes a tu infierno ir a quemar Y si te vas que me importa que te vayas Ya decidí que no quiero sufrir más La vida es corta y deseo disfrutarla Como si fuera un paraíso terrenal Vivir contigo es un infierno en esta tierra Y yo soy bueno y no me quiero condenar Quiero ir al cielo con alguien que me quiera Por mi te puedes a tu infierno ir a quemar Y si te vas que me importa que te vayas Ya decidí que no quiero sufrir más La vida es corta y deseo disfrutarla Como si fuera un paraíso terrenal Y si te vas que me importa que te vayas Ya decidí que no quiero sufrir más La vida es corta y deseo disfrutarla Como si fuera un paraíso terrenal La vida es corta y deseo disfrutarla La vida es corta y deseo disfrutarla Sí te vas importante pensando que no quiero sufrir más